En vivo, en el número uno, Carlos Cruz, Bachata Buena. Buenas tardes. 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 Senta alegría, sin pensar en que ya de este no llego de vida, amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor. Senta alegría, sin pensar en que ya de este no llego de vida, amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor. Más menciones, porque me hace daño, y aunque sea bebiendo, yo voy a olvidar. Yo que pensaba que era fiel, y que en su vida solo era yo, que en el destino no creó en amor, que al final termina como una traición. Amigo mío, yo conozco esa historia, en carne propia la he vivido yo, en mi acorrido el dolor que se siente cuando un gran amor te paga con traición. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. A los traicioneros que destruyen su dolor, el que ha cometido el delito de amar. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. A los traicioneros que destruyen su dolor, el que ha cometido el delito de amar. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. Hoy yo me siento culpable, pues no debía amar así. Este delito tengo que pagarlo, para que jamás me vuelva a ocurrir. Yo que pensaba que era fiel, y que en tu vida solo era yo, que con el destino no creó en amor, que al final termina como una traición. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. Amigo mío, yo conozco esa historia, en carne propia la he vivido yo, en mi acorrido el dolor que se siente cuando un gran amor te paga con traición. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. A los traicioneros que destruyen su dolor, el que ha cometido el delito de amar. Amigo mío, levanta tu copa y vamos a beber para olvidar. A los traicioneros que destruyen su dolor, el que ha cometido el delito de amar. Delito de amar. ¡Gracias! 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 Sabroso. Gracias por ver el video.